Bueno, los abogados utilizan estas tácticas legales o legaloides para ganar tiempo. Son tácticas dilatorias, son legítimas, porque los abogados se dedican a eso, ese es su trabajo. Pero desde luego sí se trata de Ovidio. Nuestros adversarios dicen que no es Ovidio. Los conservadores y sus voceros, que están desatados con mucho desparpajo, declarando cosas. Además, mostrando el cobre, haciendo el ridículo. Entonces ahora dicen que no es Ovidio, que fue un invento nuestro, una maniobra para engañar. Así están las redes. Miren lo que puso el presidente del PAN. Si actuáramos de manera estricta, como ellos dicen, en forma hipócrita, de que la ley es la ley, pues eso es un acto antipatriótico que no está permitido constitucionalmente, legalmente, a un partido político. Por eso, cuando tenía yo que definir cómo llamarles, tenía yo la opción de decirles aristócratas, oligarcas, derechistas, y opté por llamarles conservadores, porque son partidarios de mantener el estatus quo. Dice López Obrador debe reconocer su rotundo fracaso en materia de seguridad. Ganso, ganso. Corregir y retomar la necesaria colaboración con la DEA para combatir a los carteles del narcotráfico que generan muertes, violencia e intranquilidad a las familias mexicanas. Hubo un comentario ahí. Producción. A ver si lo ponen completo, porque no necesito yo responder. Bueno, para empezar, miren el comentario de este Abraham Mendieta. No se aceptan narco consejos. García Luna. Bueno, ese señor posiblemente va a hablar y va a decir lo que es obvio, de que él informaba a sus jefes, a Fox, a Calderón. Y este señor me recomienda que nos alineemos a la DEA, de que si yo no me alineo, me va a pasar lo de García Luna.